La Secretaría Nacional ha entregado entre julio y agosto de 2022 más de $216.6 millones de pesos que componen el bono de apoyo familiar, el cual sirve para beneficiar a un millón de hogares con el pago de un monto único de $1,500 pesos. ¡Hola, youtuber! ¡Buenos tardes! Te traigo una noticia, una interesante noticia. Para muchas personas es buena, para muchas personas es mala. Bueno, según la directora en general del programa socia de Superate, Gloria Reyes, ya terminó el proceso de registro para el bono familia. ¿En qué consiste el bono familia? Bueno, que un millón de personas le van a dar $1,500 pesos. Ya lo saben. Ya hemos cerrado, eso dice ella, o dice, sí, el bono familia. Ya hemos cerrado el proceso de registro para el bono de apoyo familia. 107,114 solicitudes, los dominicanos seleccionados serán contactados en la próxima semana por la vía correspondiente para informarles los detalles de la entrega. Ellos van a llamarte a través de un teléfono. Así que si tú eres uno de los que me estás viendo y estás esperando este bono de apoyo familia, tienes que estar chequeando tu móvil, revisando, porque probablemente te estén llamando en las siguientes ocasiones. Bueno, este bono de apoyo familia, ya ellos alcanzaron, era para un millón, y ellos alcanzaron el 107,114 solicitudes de dominicanos de apoyo familia. Suscríbete, danos like, activan la campanita. Lo que quiero dejarles dicho con esto, que yo mismo creía que iban a venir a donde yo estoy, en esta provincia. Muchos creían que iban a ir al Güey, a San Pedro, a Tomayor. Y hubieron muchas personas que se hicieron ilusiones, porque creían que iban a recibir este bono. Lo único que sí escuché es que estuvieron en Samaná buscando personas, escuché no, vi. Estuvieron buscando personas allá en Samaná para trabajar en el bono familia. No sé si, de toda la provincia, habrán escogido, vamos a decir, 10 personas, o 5 personas, no sé. El fin del caso es que ya el registro ya está lleno. Ustedes pueden ver ahí, 107,114 solicitudes de personas, tipo que harán un millón de familias, o sea, un millón de familias, vendría siendo. 100.000 y pico personas, 100.000 personas. Bueno, como pueden ver aquí, como pueden lograr, ya se llenó la solicitud. Suscríbete, danos like, activa la campanita. 100.000 y pico personas, no, un millón de familias. Y activa la campanita. Soy Joan Andújar. Y te traigo novedades, noticias que están en la palestra como esta. Hasta la próxima. YouTube World.